Tomemos a la vexilología como palabra clave. En tan solo algunas milésimas de segundo, Google arroja 98.400 resultados. La vexilología es el estudio de las banderas en su sentido más amplio. El 20 de junio, resaltado en el calendario, indica el día de la bandera nacional argentina. En realidad, de muy pocas banderas nacidas con anterioridad a la segunda mitad del siglo XX, puede indicarse con claridad el día de su primer izamiento. La Argentina flameó por primera vez un 27 de febrero de 1812 y la tradición indica que esa bandera la hizo María Catalina Echevarría de Vidal, una vecina de Rosario. En 1812 existían pocos precedentes del empleo del celeste en banderas nacionales. Lo advertimos en algunas enseñas europeas, como la del Ducado de Baviera o la República de San Marino. Por ejemplo, puede señalarse que en el Río de la Plata se observaba el celeste en la bandera que representaba la orden de Carlos III, de la que hay muy escasas referencias. La principal originalidad de la bandera nacional está en el Sol, incorporado por orden del Congreso el 25 de febrero de 1818. Réplica del que estaba grabado en la primera moneda argentina aprobada por ley en la Asamblea del año 13. Es de color amarillo-oro, con bordes negros. De él salen 32 rayos, 16 rectos y 16 ondulados, dispuestos alternadamente. Algunos que no entienden nada, la barren. Otros, que la tienen muy clara, se encargan de que cada vez flamee más alto. Aquí está, como el cielo refulgente. De Diego, de Charlie, de José, de Manuel, de René, de Carlos, del Mono, de Leonardo, de La Negra, de Juan, de Astor, de Alfredo, de Nini, de Tita, de Eva, de todos los que orgullosos la queremos hacer brillar. Gracias por ver el video.